...Coterillo, quinto clasificado aquí en Alquiza, en esta decimoctava edición de la Clásica de Asteasu... ...y nuevo líder de la Copa de España, Alcántabro, Ángel Coterillo. Muy buenas tardes y enhorabuena de todo. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, cuéntanos cómo se ha sucedido la carrera, cómo ha sido ese recorrido... ...y sobre todo esas últimas tensión, los cuatro kilómetros de Alquiza... ...que son los que realmente han decidido la prueba de hoy. Bueno, la primera parte de la carrera ha sido con mucha tensión, ¿no?, por intentar la colocación... ...entrar bien a los altos, pero las vueltas después en el circuito de Aduna... ...es donde ya la gente empieza a anotar los kilómetros, la fatiga y ya en el último paso por Aduna... ...se ha hecho un pequeño corte en el que nos hemos metido y bueno, hemos ahí llegado en el grupo delantero. Bueno, ahora el líder de la Copa de España con la no participación del equipo ruso... ...¿cómo afrontamos este nuevo objetivo, este nuevo reto con las pruebas que quedan por delante? Ya veníamos con el reto, ¿no?, de intentar hacer una buena Copa España... ...de momento lo estamos haciendo bien, estamos siendo regulares... ...y pues intentaremos mantener este maillot lo máximo posible. Pues una buena para este Cantabro de Reocín, que seguramente nuestro director general de deportes de Cantabria... ...también estará contento, ¿eh?, con un paixando suyo, de momento líder de la Copa de España. Seguro, seguro que estará contento, además mi vecino no puedo pedir más. Bueno, te están reclamando un pedido, muchas gracias por atender los micrófonos por público y televisión... ...y enhorabuena por ese nuevo líder amarillo de la Copa de España. Muchas gracias a vosotros.